En el Hospital Regional del Magdalena Medio se continúa llevando a cabo el proceso de vacunación a adultos mayores, esta vez a los que tengan 65 o más años de edad. La agenda de la cita es a través de la línea de WhatsApp. Hemos aplicado en el hospital 2.322 vacunas, el proceso de agendamiento es vía WhatsApp, se les dará la cita, la hora, posteriormente llegarán al hospital, se vacunarán, se tomarán signos vitales y durarán 30 minutos en observación para cualquier evento adverso. En el centro médico se tiene en cuenta que después de la aplicación de la vacuna hay un tiempo para la observación del paciente. Es motivo de felicidad atenderlos en el hospital regional, tienen las puertas abiertas, vamos, vacúnense, soliciten su cita, cualquier EPS puede vacunarse en el hospital regional. Contamos con un personal altamente calificado para atenderlos, hasta el momento no hemos tenido ningún contratiempo con la vacuna y estamos muy satisfechos de poder vacunar a toda la población barranqueña. Familiares de quienes ya han sido inmunizados agradecen al personal médico y aseguran recibir una buena atención. Vine a traer a mi mamá la segunda dosis, bien atendida y la primer dosis también le fue bien, la traje, me tomaron a 100 hospitales, todo bien, salimos, le hicimos lo que nos dijeron. En esta oportunidad, en el hospital regional del Magdalena Medio se está aplicando la vacuna Pfizer. Si usted quiere agendar la cita para su familiar de 65 años de edad o más, puede hacerlo a través de la línea de WhatsApp 317 383 3865.